Arma un bolso Hostal de allá Va parando por ahí Cada pueblo tiene gente que se va Y que vuelve con historia que nunca se va Van a contar Ará 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 Vuelve a casa sin más que la arena La certeza que las olas siempre van Van a entrar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah